En el primer procedimiento se capturaron tres personas, entre estas una pareja de esposos y en el segundo procedimiento se capturaron a dos personas, padre e hija, quienes tenían como modus operandi la venta de alucinógenos a domicilio. Estas personas utilizaban cabas de icopor simulando transportar alimentos y así evadir los controles policiales. Además, se logró establecer que este grupo delincuencial recolectaba aproximadamente en venta de estupefacientes 15 millones de pesos mensuales. La Policía Nacional en el marco del plan Choque y de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, con nuestro Ejército Nacional, se logra la captura de cinco personas. Igualmente, se logra la incautación de importantes alucinógenos, una cantidad importante que iba a ser comercializada. llama la atención dos cosas. La primera de ellas, que los capturados pertenecían a dos núcleos familiares. Uno era pareja de esposos, el otro era padre e hija y venían incidiendo en el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La otra situación que llama la atención es que venían generando el tráfico de estupefacientes a domicilio, en cajas de icopor, haciendo pasar los alucinógenos como productos alimenticios. Lo venían haciendo especialmente en el municipio de Tuluá. Gracias a esta labor de seguimiento e investigación, se lograron capturar estas cinco personas. Se les incauta abundantes alucinógenos listos para su distribución. Igualmente, les fue dada la medida de aseguramiento intramural, gracias a este trabajo coordinado con Ejército y Fiscalía General de la Nación. Capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, donde un juez de la República les dictó medida intramuros.